El estrés y las enfermedades psicológicas, un problema de nuestra sociedad. Hola amigos y bienvenidos este día a nuestro canal, Red Católica Mundial de Oración y Alabanza. En este vídeo vamos a hablar sobre el estrés y las enfermedades psicológicas y cómo el amor de Dios nos puede ayudar a prevenirlas. Vamos a explicar qué es el estrés y cuáles son sus síntomas. El estrés es una respuesta natural del cuerpo a las situaciones de presión. Sin embargo, cuando el estrés es constante, puede causar problemas de salud física y mental. Algunos de los síntomas del estrés incluyen Cansancio, dificultad para concentrarse, irritabilidad, problemas para dormir, dolor de cabeza, problemas digestivos, ansiedad, depresión. Las enfermedades psicológicas son trastornos del estado mental que pueden causar problemas en la vida diaria. Algunos de los tipos más comunes de enfermedades psicológicas incluyen Hay muchas causas del estrés y las enfermedades psicológicas. Algunas de las causas más comunes incluyen El exceso de trabajo Las preocupaciones financieras Los problemas familiares Los problemas de salud Los traumas La familia es una fuente importante de apoyo social. Las personas que tienen una relación cercana con su familia son menos propensas a sufrir estrés y enfermedades psicológicas. ¿Cuál es la importancia de la comunicación? La comunicación es esencial para las relaciones sanas. Cuando las personas se comunican de forma abierta y honesta, es más probable que se entiendan y apoyen mutuamente. La fe en Dios puede ser una fuente de fortaleza y consuelo para las personas que están pasando por un momento difícil. El estrés y las enfermedades psicológicas son problemas serios que pueden tener un impacto negativo en la vida de las personas. Es importante tomar medidas para reducir el estrés y prevenir las enfermedades psicológicas. Algunas sugerencias para reducir el estrés y prevenir las enfermedades psicológicas incluyen Aprender a manejar el estrés de manera saludable Cuidarse a sí mismo, tanto física como mentalmente Crear relaciones sólidas con la familia y los amigos Buscar ayuda profesional si es necesario En nuestro mundo actual, el estrés y las enfermedades psicológicas son un problema cada vez más grave. Esto se debe a varios factores, como el ritmo de vida acelerado, la competencia laboral, la inseguridad económica y la violencia. En las grandes ciudades como Nueva York, es común ver a personas que hablan solas en las calles. Esto puede ser un signo de soledad, aislamiento y estrés. Es importante que todos tomemos conciencia de este problema y que hagamos algo para solucionarlo. Podemos empezar por cuidarnos a nosotros mismos, cultivar nuestras relaciones con los demás y encontrar a Dios en nuestras vidas. Los invito a que me acompañen a realizar esta oración. Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a reducir el estrés y a prevenir las enfermedades psicológicas. Danos la sabiduría para manejar el estrés de manera saludable. Ayúdanos a cuidarnos a nosotros mismos, tanto física como mentalmente. Y danos la fuerza para crear relaciones sólidas con la familia y los amigos. En el nombre de Jesús. Amén.